Hola gente que forma el ambiente, ¿cómo están? En el ambiente lo formamos todos los seres humanos, animales, todo, el ambiente, el mundo entero. Hoy quiero hablar contigo sobre unos en vivos y unas series de respuestas a las preguntas de ustedes. ¿Qué días las voy a hacer y cómo lo vamos a hacer? Acuérdate, soy Fabián, creador del libro A una cuadra de ti, un libro de autoayuda y autoconocimiento. Hablamos de todos los temas de la pareja, hablamos del ser desde que somos chiquitos hasta que somos grandes. Y lo puedes adquirir por mi página web, te la dejo por aquí al ladito. Aquí la ves, lo montas en el carrito y te lo despachamos a la puerta de tu casa con MRW o DHL. No es tan digital. Y así vamos a seguir. No importa el que vendrá, por eso la gente que forma el ambiente es la que quiero más. Bueno, gente que forma el ambiente, les quería hablar que he tenido demasiadas preguntas sobre la pareja, sobre los ataques de pánico, sobre la ansiedad. Y bueno, quería hacer un video con ustedes de preguntas y respuestas. Yo cada 15 días voy a leer todas las preguntas que me hacen y las voy a responder en un video para que ustedes lo vean. Y también vamos a hacer un en vivo por Instagram. Vamos a hacer un en vivo. Yo les voy a avisar con mucho tiempo. Se los voy a dejar en Instagram. Me pueden seguir por las redes sociales, Fabián R. Casal, en Facebook, Instagram. Y ahí les voy a poner la publicidad de cuándo va a ser el en vivo para hablar de la pareja, hablar de los ataques de pánico, hablar de la ansiedad, hablar de muchas cosas. Un ejemplo que te voy a poner en este video es que me has escrito muchísimo. Estoy contento y a todos les respondo. A todos. Por cierto, me puedes poner aquí abajo cualquier pregunta que la vamos a utilizar ese día. Escribe aquí abajo cualquier pregunta que quieras sobre la pareja, sobre los estados de ansiedad, sobre los ataques de pánico, sobre cuándo vamos a hacer las charlas, cuándo vamos a hacer los eventos. ¿Ok? Tranquilamente yo te respondo y vamos a hacer un en vivo también. Una cosa que está pasando mucho, una de las tantas preguntas que me quería adelantar en este video, es esas personas que me está pasando mucho, ¿no? Que dicen, Fabián, no, no puedo comprar el libro. Yo te digo, yo he hecho, he hecho o no, sigo haciendo muchas caridades, eso ni se dice. Eso no se dice realmente. Pero bueno, yo he regalado libros, he dado charlas gratis, he dado todo. Pero una persona que quiere entrar en este proceso y ya está entrando, limitándose, ya diciéndose que no puede, que no puede adquirir el libro, que no puede ir a una charla, que no puede, ya te estás limitando. Pero tú puedes buscar cómo, o si no te lo creas, o si no lo inventas, o si no, claro que sí, es las ganas las que tienes que tener. Te apuesto que si te quieres tomar una cerveza, sí te la vas a tomar. O si las mujeres, si se quieren comprar un par de zapatos o una cartera, de los que les gusta, ¿no? Si se lo compran, entonces, ¿por qué no invertir en ti? Y no te lo digo por mi libro solamente, o por mí, con otros facilitadores. Pero ya para dar el primer paso y dices, no tengo, ya te estás negando. Ya no puedes entrar en un proceso que lo que necesitamos es que digas, sí, sí, sí puedo, voy hacia adelante, voy a hacer todo lo posible. Entonces, vamos, levántate, párate de esa cama, coño, párate de esa silla, deja de decir que te duele algo o que te duele otra cosa, deja de decir que estás deprimido o deprimida. Lo que necesitamos es que te levantes, que te levantes y pongas acción a tu vida, ¿ok? Acuérdate que soy Fabián, creador del libro A una cuadra de ti, lo puedes conseguir en mi página web, regálame un like para que la red neuronal de YouTube le llegue a todo el mundo y podamos ayudar a mucha gente. Escríbeme que te respondo y vamos a hacer un en vivo, te lo prometo. Y más nada que decir, no importa el que se fue, importa quién viene. No importa el que se fue, no importa el que se fue, importa el que vendrá, no importa el que es, por eso la gente que forma el ambiente es la que quiero más. Que es hora que seas responsable de ti, que empieces a caminar, al final es lo único que sopla las velas, eres tú y nadie más. No importa el que se fue, no importa el que se fue, importa el que vendrá, no importa el que vendrá, no importa el que es, por eso la gente que forma el ambiente es la que quiero más. Es la que quiero más, es la que quiero más, oh no.